Uno quisiera Que pudieran cambiar Nuestras tornas Empezar por el final Morir primero Salir de eso de una vez Partir de anciano En mi viaje a la tierra Al asilo para planear La vida con tranquilidad Blandir la rota En mis primeras tretas Sentarme en un banco a ver Piro a pierdo que un día el que atare Tiempo al tiempo Todo estará a mis pies Aunque luego Me toque trabajar Por varios años Un premio a braveces Llegar a joven Cobrar la jubilación Para exprimirla En paradas, fiestas Ir al cole para olvidar Toda responsabilidad Juntar dinero, sexo Fuerza, experiencia Llegar a beber, sentir El mundo entero El mundo entero pendiente El mundo entero pendiente de mí El gran momento Aún queda por venir Ya viene lo mejor Tras el parto La gestación Bucear dentro del vientre El paraíso El paraíso al fin Saltar deseoso al ver Que el final llega de una vez Con un orgasmo Eso sí es vivir Gracias Gracias